La Comisión de Género del COSEP se prepara para un foro internacional donde busca la construcción de una agenda empresarial que permita un mayor involucramiento de las mujeres en los temas de desarrollo, basados en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo social. El nombre del evento es el aporte de las cúpulas empresariales para la igualdad de género y la Agenda 2030. Aquí lo que buscamos es resaltar las estrategias de las cúpulas en relación a la inclusión de las mujeres y los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, pero también y sobre todo resaltar cómo las mujeres estamos aportando al desarrollo de nuestros países a través del cumplimiento de estos ODS. Entonces queremos enmarcarlo en la actividad económica global del país. Y es que las mujeres han demostrado grandes capacidades gerenciales y su involucramiento en la toma de decisiones ha ido creciendo poco a poco en los espacios que se han abierto. ¿Cuáles son los retos comunes que tenemos como región y hacer un plan estratégico y acciones concretas desde las cúpulas empresariales para sobrellevar o para superar esos retos específicos? Según otros estudios de la región como el de Costa Rica que lo hemos tenido a la vista, una de las cosas principales es el cambio cultural. Entonces que los hombres piensen o que la sociedad y que las empresas piensen que las mujeres son tan productivas como los hombres es fundamental y las mujeres sí son comprometidas y sí son muy capaces. Y eso te lo demuestran otros estudios que existen sobre cómo la inclusión de la mujer o la participación de la mujer en los boards, en las juntas directivas de las empresas transnacionales generan una mayor rentabilidad. Entonces está demostrado que es así y esperamos, aparte del reto social y cultural que tenemos en relación a la mujer, que incluye la violencia de género, también buscamos identificar otros retos como lo que mencionabas antes, el acceso al crédito para las empresarias medianas y pequeñas. La capacitación, hay que darle más herramientas a las mujeres empresarias, herramientas técnicas como conocimientos en contabilidad, conocimientos en estrategia y en liderazgo y además la autoconfianza de decir aquí estoy, yo puedo participar, yo puedo ocupar puestos de liderazgo en mi sociedad. Marcos Medina, Noticias 12.